Yo tenía un amigo que, pues lamentablemente falleció. No sé si me quiere decir algo, no sé. Porque éramos muy unidos. Otra vez, acaba de pasar por aquí. Si está aquí el espíritu, dice que ellos se habían quedado como de hacer un viaje. Ok, Carlos. Cuéntanos, ¿qué te ha pasado en esta casa? Pues yo tenía un amigo que lamentablemente falleció. Entonces, desde su partida siento que me están pasando cosas a mí, como desabrocharme la cadena, bajármela a la música. Y, pues, no me siento, ¿cómo le digo? Como a gusto aquí en la noche. Porque en el día, pues sí. O sea, me siento más a gusto en el día que en la noche. ¿Lo sientes todo el tiempo o nada más cuando estás aquí en tu casa? No, nada más cuando estoy aquí en la casa. ¿Hace cuánto falleció? Hace como dos o tres semanas. El 15 de... Todavía es muy reciente. Sí. Entonces, no sé si me quiere decir algo, no sé. Porque éramos muy unidos. O sea, más que amigos, éramos como el uno y el otro. Porque llevábamos 12 años de conocernos. 12 años desde, pues, prácticamente desde niños hasta ahorita. ¿Fue repentino el amor? Sí. Él dijo que no quería que nadie supiera. Hasta que yo le hablé y fue como yo me di cuenta. Si no, no me hubiera enterado que estaba mal. Y no pudimos hacer ya nada porque avanzó muy rápido su enfermedad. ¿Pudiste despedirte de él? No. No. ¿Qué te dijo esa última vez que lo hizo? Pues me dijo que estaba malo, que le hicieron estudios, que acabó de salir del hospital y todo. Pero yo le dije que cualquier cosa, pues, estábamos en la casa, que no había problema, que con lo que pudiéramos ayudarle, pues. Y, este, y ya fue lo último que él alcancé a decir. ¿Tú crees que él era consciente de que estaba muriendo? Sí. Sí, porque a lo que me platicó su papá, este, él estaba en el hospital y que no sé si a lo mejor le dijeron o no sé. Pero él dijo, no, pues ya vámonos a la casa. Si me voy a morir, quiero que sea en la casa. Y, pues, falleció en su casa. Del hospital, se lo llevaron a su casa y lo iban a llevar a otro doctor. Pero él falleció ya en la madurada. Ok. ¿Cuál era el nombre de tu amigo? Leonardo Martínez Martínez. Ok. Vamos a ver si es él el que se encuentra aquí en la casa y el que está haciendo que pasen esas manifestaciones. Y de ser así, pues, ver qué es lo que él necesita para alcanzar la luz. Sí. Ok. Sí. El día de hoy estamos a las afueras de una casa donde nos han dicho que hay ciertas manifestaciones, sobre todo en esta área. Aquí vive una familia, la cual, se oyó, se oyó un suspiro atrás de mí, ¿eh? No sé si lo alcanzaron a oír. Pásense para cerrar la puerta. Acabó... ¿Muchas de eso? Allá se escuchó un gruñido atrás. Y no fue del perro, ¿eh? No, sí, sí oí algo. Mira, ya. Sí. Me estoy... Me están empezando los escalofríos. Si hay alguien aquí... Yo me fui directo a ese cuarto porque vi a un señor parado. Los perros, acuérdense que son bien sensibles y cuando empieza a haber actividad, también ellos se empiezan... Se empiezan a alborotar. Se escucha como un gruñido. Lo curioso es que el ruido parece venir de aquí. Y aquí lo único que hay es un baño. Es un baño pequeño. Es extraño. Otra vez se oye... Como si gruñeran. ¿Lo alcanzaron a oír? Se escuchó un gruñido. Y yo alcancé a ver... Las flores... Se están moviendo solas. Miren. Vamos a entrar a esta habitación. Hace ratito, cuando volteé, vi a alguien parado en la ventana, por dentro. Pero era como un señor. El señor se llama Efren. ¿Qué haces aquí, Efren? ¿Qué quieres aquí? ¿Por qué estás molestando a esta familia? Miren. Hay que ver... La casa la tienen muy cuidada. Sin embargo, vean la humedad. Hay que recordar que cuando una casa está triste, está enferma, se llega a plasmar esa energía también en las paredes. La pared se ve enferma, literalmente. Es un señor más o menos, como de unos 65, 66 años, barbón, de cabello un poco chino, con la nariz ancha. Y aquí en la sala, sí está... Ahí. Se movió ahorita. Aquí en la sala está el amigo... Leonardo, ahorita se vio una luz que cruzó una bolita. No sé si la alcanzaron a captar. Otra vez. Acaba de pasar por aquí. Hay que estar atentos. Ojalá lo pueda captar la cámara. Si está aquí el espíritu... De Leonardo. No es que esté preso. Va y viene. Oigan. Se está escuchando como si arrastraran algo. Lo que él me dice es que tiene miedo... A que le haga algo a su amigo. Pero el que está agresivo... Es el espíritu de allá. El señor que se llama Efren. Efren, ¿qué fue lo que te pasó? No. No cerró la puerta, ¿verdad? Lo que alcanzo a sentir... Es que cuando aquí todavía no había casas... A él lo mataron en esa habitación. Y está muy molesto. Dejaron su cuerpo ahí tirado. A lo que alcanzo a sentir... Él murió desangrado. Dice, yo había sido malo. Malo. Él cobraba... Lo veo como que era cobrador de dinero. Como... Como una especie de agiotista. Y alguien... Alguien... Alguien a quien... A quien él le debía... Alguien a quien él le debía... Fue quien le quitó la vida. Y murió solo. Tardó varias horas en morir. Y es por eso que está tan enojada. Por la soledad. Como que no había personas cercanas a él. Que estuvieran ahí. Vamos a... Seguir avanzando. Déjenme les digo que pasó algo. También muy curioso. Me ven ahorita grabando directamente con el celular. Ya que llegamos. Y una de las cámaras estaba sin batería. Los dos micrófonos. Lavaliers. Que son los que se ponen aquí en la solapa. Tampoco tenían batería. No sé. Fue muy extraño. Pero en cuanto entramos aquí... Sucedió eso. No se ve el perro. Yo creía que había un perro aquí. Vamos. Ahí. Ya lo vi. No vamos a pasar esa área para no dejar salir a los perritos. Hay cuatro perritos ahí. Y bueno, los vemos desde hace rato como muy alterados. Por el hecho de que ellos sienten las presencias. Ellos sienten que aquí hay algo. Leonardo, ¿quieres decirle algo? Mira cómo se está empezando a mover. Solo la de este lado. La llama. Leonardo dice que ellos se habían quedado como de hacer un viaje. Oigan, cómo se escuchan de repente como campanas. Y es aquí en esta habitación. Me llama mucho la atención que pese a que el lugar es un poco reducido, se siente fuerte la presencia de los dos. Lo que podemos estar seguros es que su amigo va a pasar y va a trascender rápido. El problema real lo tienen con Efren, que está buscando justicia. Y no es que quiera dañar a la familia, sino lo que realmente él quiere hacer es que vean el dolor de su muerte. Lo que sucedió y que nadie lo ayudó. Murió, murió en total soledad. Y eso es lo que lo está atormentando. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a dejar entrar a la familia y vamos a platicar con ellos de lo que tienen aquí en la casa. Esta investigación es un poco diferente. Sobre todo porque queremos ayudar a esta familia y queremos que no lo sigan atormentando y que no se quede con la idea. Oigan. Y se oyó un golpe. Se oyó como si alguien estuviera en la azotea. Y déjenme les digo que la casa es únicamente de un solo piso. No hay manera de que alguien pudiera estar arriba. Vamos a dar un último recorrido. ¿Qué pasó? ¿Se la detuvo la cámara? Como les dijimos, nos ha fallado el equipo desde que entramos. Es muy curioso cómo se han empezado a mover las cosas. Vamos a dar un último recorrido. Nuestras cámaras se han estado o deteniendo o de plano apagando. Y esas son pequeñas manifestaciones de los dos seres que están aquí queriendo llamar queriendo llamar la atención queriendo comunicarse y en especial como les mencionaba queriendo mostrar su dolor. Vamos por la familia para poder platicar con ellos lo que encontramos en su casa. Mira, lo importante que tienes que saber es que si está aquí tu amigo pero va y viene no es que esté prisionero. ¿Ok? Él siente que tiene una deuda contigo una te quiere proteger y dos quedó un viaje que habían planeado hacer juntos pendiente. Un viaje. Algo de lo que hablaban como desde hace mucho tiempo como de niños algo que querían hacer juntos. ¿Ok? Y él se quedó con esa sensación de que quería quería ir a esa parte contigo. ¿Ok? Se hizo presente él va a pasar ahorita es muy pronto y por eso lo sientes tanto. ¿Ok? Sí va a trascender no hay algo que lo esté atando entonces él va a cruzar cuando sea su tiempo. Sí se me hizo presente de hecho es muy diferente cuando alguien se queda penando él se representó en una lucecita que nos estuvo siguiendo y en especial en esta área. Y él me dice también que él quiere protegerte ¿protegerte de qué? tienen otra persona aquí está en ese cuarto es un señor grande de barba de barba así como cerrada se ve como de unos 65 66 años y él era prestamista y lo asesinaron por cuestiones de dinero dejaron ahí su cuerpo tirado y él se ensangró y por eso es agresivo en cierta en cierta manera. Yo le expliqué que ustedes pues nada tienen que ver con él que eso pasó antes mucho antes de que se hiciera incluso la casa. ¿Ok? Sin embargo él está celoso de la familia que ustedes tienen él murió literalmente como perro así lo siento duró muchas horas bueno no muchas pero algunas horas de sangrándose y nadie le prestó ayuda y me dice que en su funeral tampoco hubo gente fue algo que él se ganó que no tiene que ver con ustedes sin embargo está ahí ¿ok? y debemos de ayudarlo a pasar para que no lo siga molestando porque no es su lugar aquí ¿ok? ¿qué van a hacer para eso? una hay que trapear toda la casa con agua y amoníaco tres días seguidos y el agua me la tiran hasta la calle ¿ok? aparte de eso ustedes son católicos ¿verdad? sí veo la Biblia hay que conseguir un sirio bendito y le pueden poner el nombre así se llama se llama Efraín el Señor entonces lo que quiere es que alguien le rece y que alguien lo respira lo van a hacer ustedes como familia ese sirio se va a prender y se va a dejar terminar hasta el final con eso ustedes le van a dar la luz que él necesita para irse y se carga contigo porque tú eres el más sensible de la familia ¿ok? pero no no es tu amigo está nada más como protector tuyo ¿ok? pero algo le pasó a ti bueno ¿ok? ¿tienes alguna duda? ¿hay algo que quieras decirle? pues nada ¿qué? quiero que hagas memoria de cuando platicaron sobre un viaje a dónde quería ir él y cuando tengas oportunidad ni siquiera veo que era tan lejos ¿ok? no me acuerdo es que él era mucho de ir a muchos lugares para todo me decía vamos para acá y así entonces algo no me acuerdo no sé si sea la playa no me acuerdo o sea eran muchos lugares en los que él quería ir sí cada vez que viajes recuérdale que va también por él que tú ahora honras la vida desde la vida y que vas a disfrutar cada viaje que tú puedas hacer por los dos ¿ok? sí pues nada más le puedo decir que es que lo quiero él lo sabe y él también te apreciaba mucho como si yo lo siento con un pequeño de hermanos como que él se refugió mucho en ti no se llevaba como mucho con su propia familia ¿verdad? no así lo siento le quedó nada más su papá porque su mamá y su hermano se fallecieron también y se quedó solo con su papá y este y estaba pasaba mucho rato aquí las estadías una vez se quedó creo que fue un mes viviendo aquí buscando precisamente ese calor de hogar que ustedes tienen ¿ok? entonces pues ahora honrarlo desde la vida y estar tranquilo porque él sí va a pasar solito ¿ok? sí ¿ok? i i i i i Gracias por ver el video.